Muy bien, entonces vamos a ver ahora el siguiente capítulo, bueno, la siguiente sección del capítulo 3, que es sobre teoría de Zillow. Entonces, les digo que, bueno, esta sección es complicada en general. Como la sección anterior, pues de por sí ya era un poco más complicada que lo que vimos, que los temas básicos que estábamos viendo antes. Y esta sección es como lo más avanzado que vamos a ver. Por lo tanto, pues está al final del curso, básicamente. Entonces, sí les recomiendo que se pongan a releerla por ustedes. O incluso de preferencia, antes de la clase, que la lean. Que le echen un ojo, que vean de qué se trata, para que no lleguen en blanco. Entonces, vamos a tener tres clases sobre esta sección. Si ahorita no leyeron para esta introducción, pues bueno, lean para la próxima, relean lo que vemos hoy y adelántense un poquito más para la próxima sección. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es teoría de Zillow. Y pues el nombre lo toma de un matemático noruego, que es Peter Ludding Zillow. Y básicamente, vamos a estudiar tres teoremas que demostró este matemático sobre, que proveen información detallada sobre la estructura de subgrupos de un grupo finito. Entonces, en general, vamos a enfocarnos en grupos finitos en todo este capítulo. Por cierto, el apellido se pronuncia Zillow. Así es, no sé, la pronunciación en noruego. Entonces, algunas personas en español o en inglés es súper común, que si no están muy familiarizados con este nombre, lo pronuncian Zillow o algo así. Pero bueno, incluso en los cursos en universidades de habla inglesa, siempre te dicen, ¿no? Se pronuncia Zillow, se pronuncia Zillow. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces, la primera cosa que vamos a ver es un teorema, que es el teorema de la ecuación de clase. Que, pues bueno, es un teorema bastante útil, que nos va a servir para después. Entonces, miren, un pequeño recordatorio. Bueno, G va a ser un grupo finito en toda esta sección. Y recordemos que la clase de conjugación de un elemento del grupo es este conjunto de aquí. Entonces, esto ya lo habíamos trabajado en la sección pasada de acciones, que básicamente es la órbita bajo la acción por conjugación. Entonces, ¿se acuerdan lo que es una órbita? Una órbita, ustedes tienen una acción, entonces una órbita es aplicarle el puntito con todos los elementos del grupo. Entonces, en este caso el puntito es conjugación. Entonces, lo que estás haciendo es, tomas un elemento X fijo del grupo y aplicas la conjugación. A ese elemento, la conjugación por todos los elementos de G. Y eso es lo que se conoce como la clase de conjugación. Entonces, una cosa que no había estado en la versión desactualizada de las notas, es que esta anotación, pero ya lo actualicé en la sección pasada ya también, la clase de conjugación siempre la vamos a anotar así, CL. CL de X, por definición, es este conjunto. Entonces, este conjunto obviamente no es un subgrupo, es una órbita. Entonces, recuerden propiedades que tienen las órbitas. Échenle después un ojo otra vez al capítulo de acciones, o bueno, espero que ya estén más analizados. Las órbitas forman una partición. En este caso, van a formar una partición del grupo, porque el conjunto sobre el cual actúa es el mismo que el grupo. Entonces, las clases de conjunción forman una partición, y pues de hecho son clases de equivalencia, de la relación de equivalencia inducida por la acción. Ok, y bueno, vamos a dar esta anotación, CL. Entonces, la ecuación de clase básicamente nos dice esto. Tenemos un grupo finito, entonces podemos escribir al orden del grupo como la suma del orden de su centro. Recuerden, el centro son los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos. Más la suma de los tamaños de las clases de conjugación, pero las clases de conjugación con más de un elemento. ¿Sí? Entonces, pues como ustedes saben, las clases de conjugación son órbitas, pueden ser de diferentes tamaños, pues puede haber unas que tengan un elemento nada más, puede haber otras que tengan más de un elemento. Entonces, las que tienen un elemento nada más, no las consideramos en esta suma, porque de hecho ya van a estar consideradas aquí, como vamos a ver ahorita en la demostración. Y las que tienen más de un elemento son las que forman el resto de la sumatoria. Entonces, estas de aquí son las que tienen más de un elemento. Entonces, esta ecuación de clase, pues, en cierta manera, lo que nos está dando es una manera de relacionar por medio de una suma el orden de un grupo con el orden de su centro. Más tamaño de clases de conjugación, ¿no? Entonces, algo diferente a lo que hemos visto, porque, por ejemplo, Lagrange nos dice que obviamente el orden del centro, al ser un subgrupo, debe dividir el orden del grupo. Pero esto es una cosa un poco diferente, porque ahora lo estamos expresando como una suma. Entonces, miren, ¿cómo va la demostración? Bueno, consideramos todas las clases de conjugación, CL1 hasta CLS, la lista de todas las clases de conjugación de G. Si se fijan, son más, ¿no? Porque aquí CL1 hasta CLR son las clases de conjugación con un elemento, pero S, pues, ya consideramos las de un elemento también. Entonces, al ser órbitas, lo que les comentaba hace ratito, ya sabemos que forman una partición, y, por lo tanto, pues, que forma una partición significa que el grupo es la unión disjunta de las clases de conjugación, y al ser unión disjunta, pues, el orden del grupo va a ser la sumatoria de los tamaños de las clases de conjugación. Entonces, ahora, pues, simplemente distinguimos, decimos, bueno, desde la A1 hasta la R son las clases de conjugación con más de un elemento, más de un elemento, y desde la R más 1 hasta la S son las clases de conjugación con exactamente un elemento. Entonces, simplemente la afirmación para llegar a demostrar la ecuación de clase es que hay que observar que el centro del grupo es precisamente lo mismo que la unión de las clases de conjugación que tienen un elemento. ¿Y cómo vamos a mostrar eso? Entonces, esta demostración es como una demostración interna, ¿no? Estamos todavía demostrando el teorema, pero aquí internamente demostramos esta afirmación. Entonces, bueno, tomamos un elemento del centro y vamos a demostrar que está en la unión, y luego tomamos un elemento de la unión y demostramos que va a estar en el centro. Entonces, digamos, sea Z un elemento del centro, y nos fijamos quién va a ser su clase de conjugación, de ese Z. Entonces, por definición, pues son todos los conjugados de Z, pero como Z está en el centro, Z conmuta con todos los elementos, entonces podemos conmutarlo con este G, y pues las G se cancelan. Entonces nos queda que la clase de conjugación de este elemento del centro contiene además un elemento, que es el propio Z. Entonces, esto significa que la clase de conjugación de Z tiene un elemento, y lo que implica, pues es que debe ser igual a alguna de las clases de conjugación que ya dijimos que son las clases de conjugación con un elemento. Debe ser igual a una CLXI, porque esta CLXI, donde iba desde R más 1 hasta S, son todas las clases de conjugación con exactamente un elemento. Entonces, pues si pertenece a alguna, pertenece a la unión. Así de sencillo, con eso terminamos esta primera contención. Luego, la siguiente contención, tomamos ahora un elemento de la unión. Entonces, si un Z pertenece a la unión, pues Z pertenece a alguno de los elementos, de los conjuntos que estamos haciendo en la unión. Entonces, Z pertenece a una de estas clases, CLXI, donde I va desde R más 1 hasta S. Por el lema 3.19, ¿qué decía el lema 3.19? Ese es un lema, los invito a que después lo chequen, vayan a ver qué dice. Básicamente, es el lema que dice propiedades de las órbitas. Y una de las propiedades de esas órbitas nos dice que si ustedes toman un elemento, si un elemento pertenece a cierta órbita, entonces ese elemento puede tomarse como el representante de la órbita. Que esto, ustedes ya podrían recordarlo, porque al ser clases de equivalencia, pues ustedes saben que en una clase de equivalencia, cualquier elemento de la clase de equivalencia puede ser el representante. Entonces, bueno, Z pertenece aquí, entonces esto debe ser, la clase de conjugación de Z debe ser igual a toda la clase de conjugación de XI, que de hecho nada más tiene un elemento, por su posición. Entonces, ¿qué significa que la clase de conjugación de Z tenga un elemento nada más? Pues significa que cuando lo conjugas, siempre se queda fijo, siempre se queda ese mismo elemento. Porque a la hora de sacar la clase de conjugación, estamos obteniendo todos los conjugados, pero todos los conjugados son iguales, no hay más que un solo elemento. Entonces siempre nos va a dar Z. Y esto, pues ya ustedes lo pueden ver claramente, esto es equivalente a que Z conmute con toda G, nada más despejando la G, pasándola para acá, vemos que Z entonces va a conmutar con toda C, con todo elemento del grupo, y eso significa que Z pertenece al centro. Entonces ya quedó demostrada esta afirmación. Y pues ya, una vez con esta afirmación, ya es sencillo terminar el teorema. Porque bueno, nosotros ya habíamos dicho, el orden del grupo es igual a la sumatoria de todas las clases de conjugación, y aquí dividimos la sumatoria entre las clases de conjugación con más de un elemento, y las clases de conjugación con exactamente un elemento. Pero las clases de conjugación con exactamente un elemento forman al centro. Entonces, también son una partición del centro, y pues por lo tanto aquí podemos poner orden del centro, y ya quedó demostrado. Entonces, este es el teorema de la ecuación de clase. De hecho en la tarea, les pido en la nueva tarea, la tarea 6, les pido que ustedes generalicen esta ecuación de clase, a que encuentren la ecuación de clase de una acción, por así decirlo. Entonces, de hecho, viene la sugerencia en la tarea, que dicen, ah, pues imiten esta demostración, básicamente. ¿Por qué? Pues la diferencia es que, si se fijan, esta demostración está hecha para el caso particular de la acción de conjugación. Y las clases de conjugación son las órbitas, etc. Entonces, ustedes nada más, pues para la tarea, pues tienen que decir, ah, pues consideremos, en lugar de las clases de conjugación, consideremos las órbitas, entonces, bla, bla, bla. Ustedes, pues ahí les siguen, pues. Pero ahí les digo a lo que tienen que llegar. Ok, pero es básicamente, pues como imitar otra vez esto. Que lo pueden imitar de una manera más rápida si quieren, porque aquí está como explicado con mucho detalle. Pero es básicamente eso. Ok, entonces, una observación es que la ecuación de clase, a veces se escribe de una manera alternativa. Entonces, esta es la manera alternativa de la ecuación de clase. ¿Y cómo se obtiene? Pues simplemente, básicamente es aplicando el teorema de órbita estabilizador. Que si recuerdan, lo que dice el teorema de órbita estabilizador es que el tamaño de la órbita es igual al índice del estabilizador en el grupo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la órbita es la clase de conjugación y el estabilizador es este CX que es el centralizador de X. Entonces, si revisan de nuevo los ejemplos de acciones, recordarán, en el capítulo de órbitas de estabilizadores demostramos que cuando consideramos la acción por conjugación, el estabilizador es precisamente el centralizador. Que es esto de aquí, ¿no? Que esto lo pueden deducir fácilmente, ¿no? Acuérdense, el estabilizador siempre son todos los elementos del grupo tal que al aplicarle puntito a la X, que en particular, se queda fija. ¿Sí? Entonces, en este caso, aplicarle puntito es conjugar, nada más. Es lo único que cambia. Entonces, esto es el estabilizador y el teorema de órbita estabilizador nos dice precisamente esto de aquí. Y pues ya, nada más sustituimos esto en la ecuación de clase y nos queda eso, ¿no? Entonces, es lo mismo nada más sustituyendo en lugar de decir tamaño de clases de conjugación. Ponemos índice de los centralizadores. Sí, muy bien. Entonces aquí, no se confundan, ahí ya sé que la rotación está parecida, pero esto, cuando dice CL, son las clases de conjugación, cuando dice una C nada más, son los centralizadores. Ok. Bueno, entonces, otra observación es la siguiente. Aquí, de hecho, hay un corolario que agregué después, después de que tuvimos la clase. ¿Ok? Entonces, revísenlo, pero básicamente lo que el corolario dice es un corolario que está en la sección de acciones, en la parte de órbitas y estabilizadores. Básicamente, lo que el corolario dice es que cuando tienen un grupo finito, entonces el tamaño de la órbita siempre divide al tamaño del grupo. ¿Sí? Y eso, pues, es simplemente usando el teorema de órbita estabilizador, porque el teorema de órbita estabilizador nos dice que el tamaño de la órbita es igual al índice, y aquí pueden usar ustedes el teorema de Lagrange. Si G es finito, entonces este índice pues es el tamaño de G entre el tamaño del centralizador, pasan multiplicando para acá el tamaño del centralizador, pues ya nos queda que el tamaño del centralizador por el tamaño de la clase de conjugación es igual al tamaño del grupo. Entonces, en particular, pues el tamaño de la clase de conjugación divide al tamaño del grupo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, no? El tamaño de la clase de conjugación divide al orden del grupo. Nada más es simplemente usar el teorema de Lagrange, ¿no? Teorema de órbita estabilizador y teorema de Lagrange, los dos teoremas combinados. ¿Sí? Y el corolario en general dice que todas las órbitas siempre dividen el tamaño de la órbita divide al tamaño del grupo cuando el grupo es finito, pero en este caso particular, pues las órbitas son las clases de conjugación, entonces este es el resultado que tenemos. Entonces, bueno, para tener en cuenta que las clases de conjugación no son subgrupos, pero sí cumplen que tamaño de la clase de conjugación divide al tamaño del grupo. Ok, bien. Entonces, vamos aquí a ver una pequeña definición. Entonces, es la definición de P grupo. Entonces, tenemos P, un número primo, y un grupo finito se va a llamar un P grupo si su orden, si su tamaño es una potencia del primo. ¿No? Una potencia positiva, ¿No? Con K mayor o igual que 1. Ok, entonces simplemente es un P grupo. Un grupo de orden P a la K para algún K mayor o igual que 1. Entonces, esta proposición que vamos a ver ahorita es una aplicación bastante interesante. Esta proposición y su corolario, de hecho, son unas aplicaciones bastante interesantes de la ecuación de clase. La ecuación de clase luego nos va a servir también para demostrar los teoremas de Zillow, pero de una vez desde ahorita con esta proposición ya podemos ver algo interesante. Entonces, lo que dice la proposición es que si consideramos cualquier P grupo, entonces su centro es no trivial. O sea, dicho de manera resumida, el centro de un P grupo siempre es no trivial. lo cual es algo que ustedes pueden decir que no es nada impresionante. Pues sí, no es nada impresionante, pero el asunto con estos teoremas de todo este capítulo que vamos a ver es que queremos tratar de decir cosas sobre la estructura de un grupo, pero nada más conociendo el orden del grupo, ¿no? Lo cual es algo interesante porque, o sea, si ustedes dicen, ah, pues un grupo de orden, no sé, 50, ¿qué propiedades puede tener? Pues así de entrada, ¿quién sabe, no? O sea, un orden 50 pues tiene 50 elementos y pues puede ser algo, no sé, puede ser algo muy sencillo desde un grupo cíclico con 50 elementos hasta algo muy complicado, ¿no? Podría ser. Entonces, básicamente con estos teoremas la idea es deducir lo más que podamos nada más conociendo de qué tamaño es el grupo, ¿no? Sin conocer nada más, ¿sí? Básicamente conociendo de qué tamaño es el grupo. Entonces, bueno, por cierto, una cosa que les quiero comentar aquí es que hay varios grupos que nosotros ya sabemos que el centro sí es trivial. Por ejemplo, los grupos simétricos. Entonces, un ejercicio que creo que no los dejé, pero sí se los comenté en algún momento en la clase, es que los grupos simétricos, su centro siempre es trivial, ¿sí? Cuando los grupos simétricos es n, cuando n es mayor o igual que 3. Entonces, siempre va a haber algunas permutaciones que, o sea, nunca existe una permutación que comute con todas las demás a menos que sea la permutación trivial. Y obviamente, pues los grupos simétricos nunca van a ser p grupos, de hecho, ¿no? Porque siempre su cardinalidad es n factorial y pues eso nunca va a ser una potencia de un primo. Pero bueno, en el caso de los p grupos, su centro siempre es trivial. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la demostración. Supongamos que el tamaño del grupo es p a la k por ser un p grupo y supongamos que el orden de su centro es 1, ¿sí? O sea, que es trivial, es equivalente a decir que es trivial. Entonces, pues la ecuación de clase nos dice lo siguiente, aquí nada más sustituimos el tamaño del grupo que sería p a la k, el tamaño del centro que sería 1 y tenemos esta sumatoria de las clases de conjugación con más de un elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con esto? Pues usamos la observación anterior que nos dice que el tamaño de la clase de conjugación siempre divide al tamaño del grupo. Entonces, en particular, el tamaño de la clase de conjugación debe dividir a p a la k, lo que significa que... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, perdón, pensé que le quería preguntar algo. Entonces, lo que significa que el tamaño de la clase de conjugación debe ser también la potencia de un primo, ¿no? Porque, pues bueno, obviamente los divisores de una potencia de un primo son también potencias de un primo, es el único primo que hay que es factor. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, ¿no? El tamaño de la clase de conjugación también es una potencia de un primo para algunos k, i, mayores o iguales que cero. Pero entonces, de hecho, como estas clases de conjugación son precisamente las que tienen más de un elemento, eso es por... Eso es lo que nos dice el teorema de la ecuación de clase, ¿no? Son las sumatorias de ecuación con más de un elemento, entonces, estas k's que son los exponentes deben ser estrictamente mayores que cero, ¿no? Porque si fueran cero, pues aquí esto nos daría que la clase de conjugación tiene un elemento, sí, pero no, tienen más de un elemento en este caso. Entonces, las k's son estrictamente mayores que cero. Entonces, nada más sustituimos esto en la ecuación de arriba, entonces, ¿qué nos da? Pues nos da que p a la k es igual a uno más la sumatoria de estos p a la ki. Pasamos la sumatoria para el otro lado, restando, y podemos factorizar un p. Entonces, ¿por qué podemos factorizar un p? Pues porque los exponentes siempre son estrictamente mayores que cero, ¿no? O sea, no podemos factorizar un p, bueno, si queremos tener una ecuación con enteros, porque si aquí tuviéramos una k que fuera igual a cero, pues nos quedaría como una fracción, ¿no? Básicamente. Pero no, este k a la menos uno, pues es este, k es mayor o igual que uno, entonces k a la menos uno pues es mayor o igual que cero, entonces esto en el peor de los casos es uno, y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, esto, esto nos está diciendo que un entero que es p y un primo, de hecho, multiplicado por otro entero, esto que sobró aquí es otro entero, nos da uno. En otras palabras, que p divide a uno, lo cual es imposible, ¿no? Porque ustedes no pueden encontrar un primo que multiplicado por otra cosa nos dé uno, ¿no? O sea, los únicos enteros que nos dan uno al multiplicarlos, pues es uno y uno por uno y menos uno por menos uno. Entonces, ningún otro entero tiene esa propiedad. Entonces, por lo tanto, esto es una contradicción, pues es imposible que pase esto. ¿Y cuál fue el problema? Pues que asumimos que el centro del grupo tenía cardinolidad uno, entonces el centro del grupo tiene cardinolidad distinto de uno. En otras palabras, el centro del grupo es no trivial. Ok, bien. Entonces, bueno, vamos a ver ahora este corolario que es un corolario del teorema de aquí arriba. Que si se fijan, pues va en el espíritu que les digo, ¿no? Básicamente, sabemos el orden del grupo, sabemos cuáles elementos tienen el grupo y queremos saber cosas sobre la estructura. Entonces, este corolario nos dice, sea G un grupo cuyo orden es el cuadrado de un primo, P cuadrada. Entonces, el grupo tiene que ser abeliano a fuerzas. Entonces, nosotros ya sabemos, por ejemplo, algo que demostramos justo después de que vimos el teorema de Lagrange, fue que si el orden de un grupo es P, es un primo P, P a la 1, nada más P, entonces el grupo debe ser cíclico. ¿Sí? Eso es algo, pues, más o menos sencillo de demostrar usando el teorema de Lagrange. Pero bueno, entonces aquí tenemos como el siguiente paso, ¿no? Cuando es la potencia de un primo es cíclico y cuando es la potencia, cuando es un primo al cuadrado, entonces, pues no necesariamente tiene que ser cíclico, pero al menos sí tiene que ser a fuerzas abelianas, ¿no? Entonces, en particular, pues esto ya nos dice que, bueno, todos los grupos de orden 4, por ejemplo, tienen que ser abelianos, todos los grupos de orden 9 tienen que ser abelianos, todos los grupos de orden 25 tienen que ser abelianos, todos los, etcétera, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo va esta demostración? Pues bueno, por el teorema de Lagrange vamos a considerar el centro del grupo, ¿no? Por el teorema de Lagrange nosotros sabemos que el centro del grupo, bueno, perdón, aquí debe haber barritas, es decir, el orden del centro del grupo, el orden de, déjenme ponerlo en amarillo, el orden del centro del grupo debe dividir al orden del grupo el cual es P cuadrada en este caso. Entonces, por el teorema anterior o por la proposición anterior, esto, nosotros ya sabemos que el centro no puede tener cardinalidad 1, no es trivial, entonces, forzosamente, el orden del centro debe ser o P cuadrada o P, que son los otros divisores que nos quedan. Entonces, aquí analizamos los casos. En el caso de que el orden del centro sea P cuadrada, esto, pues nos está diciendo que el centro va a ser igual al grupo y si el centro es igual al grupo, pues el grupo es abeliano, porque eso nos está diciendo que todos los elementos del grupo conmutan con todos los elementos del grupo, ¿no? Por definición del centro. En el siguiente caso, consideramos que el centro tiene cardinalidad P, entonces aquí, pues bueno, primero recordamos que el centro siempre es un subgrupo normal del grupo, que eso es una una observación que vimos en el capítulo de subgrupos normales, el centro siempre es normal, entonces podemos considerar el grupo cociente y el teorema de Lagrange pues nos dice que este grupo cociente tiene orden P, porque es orden de G entre orden del centro, entonces esto es P cuadrada entre P pues nos da P y por lo que ya les había comentado antes, pues entonces el grupo cociente es un grupo cíclico. Entonces aquí hay una proposición que vimos hace mucho, seguramente no se acuerdan, pero pues bueno, los invito a que vayan a revisarla de nuevo, que básicamente la vimos cuando hablamos de grupos cocientes y como una aplicación de considerar grupos cocientes, etcétera, que básicamente la proposición lo que decía pues es esto mismo que dice aquí. Si el cociente del grupo entre el centro es cíclico, entonces el grupo es abeliano. Básicamente eso es lo que decía y de hecho la demostramos o la enunciamos me parece con la contrapuesta, que de hecho la contrapuesta también es interesante, ¿no? Básicamente la contrapuesta nos dice que si el grupo no es abeliano, entonces el grupo cociente del grupo con su centro no puede ser cíclico, ¿sí? Pero bueno, entonces chequenla de nuevo, échenle un ojo a cómo se hizo, de nuevo, porque está interesante, ¿no? A lo mejor en ese momento no entendieron bien la demostración de esto, pero ahora pues ya con más experiencia que tienen pues ya va a ser más fácil, Entonces miren, aquí pasa algo curioso, ¿no? Entonces esta proposición nos dice que el grupo debe ser abeliano, pero siempre en un grupo abeliano pasa que el centro es igual a todo el grupo. Entonces esto está, ustedes podrían, de hecho, aquí si no tuviéramos cuidado podríamos terminar aquí, ¿no? La demostración. Podríamos decir, ah, bueno, en el caso 1 pues ya G es abeliano, en el caso 2 G es abeliano, ¿no? Entonces en ambos casos G es abeliano y ya. Pero esto es una especie, hay un detalle aquí curioso de que el caso 2 en la vida real no puede existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que G sea abeliano implica que el centro es igual al grupo y esto contradice que el tamaño del centro sea igual a P porque estamos suponiendo que en este caso que es igual a P pero si es igual al grupo pues debería ser P cuadrada, ¿no? Entonces la conclusión correcta aquí es que el caso 2 no puede ocurrir. si el caso 2 suponer esto nos lleva a una contradicción y el caso 2 no puede ocurrir, entonces solamente el caso 1 no puede ocurrir y pues G es abeliano, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, bueno, esto es un detalle ahí técnico, pero este, pues es bueno que lo, que tengan cuidado con él. Ok, bien, entonces, pues esta fue esta proposición, ¿no? Que ya nos dice cosas sobre el orden. Entonces, miren, vamos a empezar con la siguiente sección. Vamos a aprovechar que el tiempo que tenemos para avanzar lo más posible y les digo que son los 40 minutos que nos da Zoom. Entonces, después, ustedes revisan, revisan, echen una leída a lo que, lo que hemos visto y vean, vean el resto de esta sección también, lean el resto de esta sección para el jueves, ¿sí? Para que la sigamos leyendo. Entonces, este, bien, bueno, la siguiente sección ya son los teoremas de Zillow en sí y, pues bueno, un pequeño recordatorio nada más, el, un corolario del teorema de Lagrange nos dice que el orden de un elemento del grupo siempre divide al orden del grupo, ¿no? Si recordarán. Entonces, sin embargo, el recíproco de esto no es verdad. Es decir, si tenemos un divisor, no necesariamente debe existir un orden, un elemento del grupo cuyo orden sea ese divisor. Si hay un divisor de n donde n es el tamaño del grupo. Entonces, aquí hay un ejemplo. El grupo alternante tiene orden 12, pero no tiene ningún elemento de orden 6. Esto ustedes lo pueden analizar con cuidado. ¿Por qué? Porque ya sabemos, acuérdense, en el capítulo de grupos simétricos, estudiamos bien cómo sacar el orden de los elementos de un grupo simétrico, ¿no? Que es básicamente con la estructura cíclica de los elementos. Entonces, de hecho, les deje en la tarea por varias cosas, ¿no? Ustedes tienen que decir, ah, bueno, ¿cuáles son los posibles órdenes de los elementos en A4? Y pues si hacen ese análisis pueden ver que no va a haber ningún elemento de orden 6. Ok, sin embargo, si P es un divisor primo de n, entonces, sí es verdad que el grupo tiene que tener forzosamente un elemento de ese orden. Entonces, con los divisores primos sí pasa eso, una especie de recíproco de ese corolario de Lagrange. Y vamos a comenzar demostrando este resultado para los grupos abelianos. Entonces, a esto se le conoce como el teorema de Cochee. De hecho, el teorema de Cochee normalmente es algo más general, que no es para grupos abelianos, es para grupos en general. Pero bueno, aquí, la forma de dividirlo aquí es, primero lo vamos a mostrar para grupos abelianos y de hecho, luego vamos a ver que el primer teorema de Zillow implica que este teorema de Cochee es cierto, incluso cuando el grupo es no abeliano. Entonces, bueno, vamos a enfocándonos en esto. Sea G un grupo no abeliano de orden N y pues lo que les decía, si P es un divisor primo de N, entonces el grupo debe tener forzosamente un elemento de orden P. Entonces, vamos viendo la demostración. Con esta demostración terminaremos por la sesión de hoy y va a ser por inducción. Entonces, en esta sección, curiosamente, vamos a hacer varias demostraciones, al menos esta y otra, por inducción. Entonces, bueno, aquí traté de escribirlo lo más claro posible. Como recordarán, la estrategia para inducción es, primero pues tomamos un caso base, inducción sobre N, ¿no? ¿Quién es N? El orden del grupo. El caso base es cuando N es igual a 2, porque bueno, si N es igual a 1, pues ni siquiera tiene divisores primos, ¿no? Entonces no, no es como buen caso base. Pero el caso base N igual a 2 sí funciona. Cuando N es igual a 2, pues el único divisor primo es 2, el grupo G es cíclico y pues obviamente al ser cíclico pues tiene un elemento de orden 2. Si en tu caso base pues ya, está fácil. La hipótesis de inducción, ¿cuál va a ser? Entonces aquí usamos como lo que se conoce como inducción fuerte, que suponemos que básicamente que el resultado o que el teorema, el teorema de Cauchy, es válido para todos los subgrupos de menor tamaño. Entonces dicho explícitamente, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Suponemos que si H es un grupo abeliano tal que P divide al orden de H y el tamaño de H es estrictamente menor que N, entonces H tiene un elemento de orden P. Que dicho de forma resumida, esto es suponer que el teorema de Cauchy se cumple para grupos abelianos con tamaño estrictamente menor a N. Ok, entonces ahora sí ¿cuál va a ser el paso de inducción? Entonces empezamos considerando un elemento no trivial del grupo. Ya estamos considerando que el grupo no trivial con su tamaño es mayor que 2. Entonces tomamos un G que sea distinto a la identidad y definimos acá como el orden de ese elemento G. Entonces si el primo P divide a K entonces este elemento G a la P sobre K tiene orden P. Entonces esta es una observación que ya demostramos con cuidado en la sección de grupos cíclicos. Sí, revísenla si tienen duda pero bueno pueden verlo fácilmente. Si este elemento G a la P sobre K lo elevamos a la P pues se cancelan las P nos queda G a la K y G a la K es la identidad porque K es el orden de G. Entonces exactamente nos da la identidad y es fácil argumentar que P pues de hecho es el menor entero positivo tal que al elevar este elemento a esa potencia nos da la identidad. Entonces bueno en este caso si P y aquí pudimos considerar esto K sobre P pues porque P divide a K y eso es un entero entonces esto es una potencia entera pues de G. No sabemos lo que sería una potencia fraccionaria de un elemento de un grupo. Entonces en otro caso el otro caso sería que pasa ahora entonces si P no divide a K entonces consideramos esto porque si P divide a K ya acabamos si P no divide a K vamos a hacer lo siguiente consideramos este grupo G barra que va a ser el grupo cociente de G entre el subgrupo generado por G minúscula entonces aquí es donde usamos la hipótesis de que el grupo es abeliano ¿Por qué? Pues porque este el subgrupo generado por el subgrupo cíclico generado por G va a ser normal en G pues porque G es abeliano entonces al ser abeliano todos sus grupos son normales y observamos lo siguiente básicamente vamos a querer aplicar la hipótesis de inducción a este G barra entonces observamos lo siguiente primero ¿Cuál es la cardinalidad de G barra? Pues por Lagrange es la cardinalidad de G entre la cardinalidad del subgrupo en el que estamos haciendo el cociente entonces esto pues sería N entre K y eso es estrictamente menor que N pues porque K es distinto de 1 ¿No? Como como G es distinto de la identidad pues su orden es distinto de 1 entonces si usted divide un número entre un número estrictamente mayor que 1 pues le va a dar algo más pequeño ¿No? Ok entonces además esta es la primera cosa ¿No? Entonces el grupo G barra es abeliano pues porque G es abeliano su orden es estrictamente menor que N por este razonamiento de aquí y finalmente finalmente observamos que bueno sabemos que P divide a N ¿No? Eso ya así con eso iniciamos es como una hipótesis global pues P es un divisor primo de N entonces P divide a N y P no divide a K en esta situación entonces P si va a dividir a N sobre K ¿Sí? Que es el tamaño de G barra esto pues piénsenlo es sencillo pero bueno una manera de visualizarlo pues ustedes imaginan que N tiene ciertos factores primos K tiene otros factores primos pero P no aparece como uno de los factores primos de K entonces a la hora de que aquí se cancelen factores primos pues esta P no se va a cancelar porque la P no aparece en ningún momento en el denominador ¿Sí? Entonces no se va a cancelar y pues entonces por lo tanto P va a dividir a lo que resulte de esta fracción entonces bueno podemos aplicar ya la hipótesis de inducción que vean lo que decía tenemos un grupo abeliano tal que P divide el tamaño del grupo que es lo que estamos diciendo aquí el tamaño del grupo es estrictamente menor que N que es lo que estamos diciendo aquí y pues es abeliano que ya habíamos dicho entonces ¿Cuál es la conclusión? que ese grupo tiene un elemento de orden P entonces G barra tiene un elemento de orden P digamos que es esta clase lateral A G elemento de G barra definimos R como el orden de A el cual no sabemos cuál es el orden de A ¿no? sabemos cuál es el orden de la clase lateral el orden de la clase lateral es P pero el orden del representante pues quién sabe ¿no? es R entonces como si elevamos la clase lateral a la R ustedes saben que por definición de multiplicación de clases laterales es lo mismo que elevar A a la R y A a la R pues va a ser la identidad ¿sí? entonces lo que concluimos con esto es que elevar la clase lateral a la R nos da la identidad lo que significa que P divide a R entonces este es el lema que siempre les digo que hay que tener presente que siempre se les olvida pero hay que tener presente que si en un grupo ustedes elevan un elemento a una potencia a la identidad no podemos concluir que esa potencia sea el orden del elemento pero sí podemos concluir que el orden del elemento divide a esa potencia entonces aquí el orden del elemento que es P divide a R que R es la potencia con la cual se hizo la identidad y por lo tanto P divide a R lo que significa que podemos considerar el elemento A a la R sobre P que es un elemento de G y ese elemento va a tener orden P por el mismo razonamiento de antes ¿sí? entonces toda esta segunda parte la usamos para encontrar este elemento A el cual A a la R sobre P va a tener orden P ¿ok? y eso terminaría la demostración bueno entonces queda menos de un minuto ya con esto terminaríamos la sesión entonces este pues bueno voy a regresar voy a salirme voy a entrar de nuevo nada más en caso de que haya preguntas ¿sí? o sea si tienen alguna pregunta de esto o de la tarea este